hola inventores creativos y emprendedores soy patricia de la fábrica de inventos y estoy con mi compañero guillermo que nos va a explicar en qué consiste el servicio de búsqueda de financiación bueno muy sencillo el servicio busca de financiación es un servicio que trata de que cuando te has quedado sin liquidez o cuando ya llega un momento que has invertido mucho y te gustaría que un inversor profesional entrar en tu proyecto pues buscamos financiación para que te ayude y meta liquidez o meta dinero en el proyecto vale y cuál es el momento idóneo de un proyecto para buscar esa financiación extra es una pregunta muy importante porque hay gente que trata de buscar financiación nada más empezar y eso es muy difícil y al mismo tiempo no es el punto de maduración óptimo tiene que ser cuando tú ya has desarrollado tienes ya desarrollar el proyecto ya lo estás empezando a comercializar o ya directamente has empezado a contactar con diferentes empresas y ya es un punto de maduración al cual ya están casi todas las dudas resueltas ya está bastante maduro proyecto y es cuando ya un inversor cree en ti lógicamente los inversores creen en ti cuando tú primero crees en ti mismo entonces cuando tú has creído en ti mismo ya has desarrollado cosas has invertido y tienes ya un trabajo hecho pues ya ese punto en los que los inversores quieren así que si estás en ese punto óptimo que nos ha explicado guillermo y necesitas buscar financiación nos puedes escribir y analizamos el proyecto y vemos que podemos en que podemos ayudarte muchas gracias 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 por ver el video.